Hola, yo soy Ana Galena y estoy convencida que la vida es mejor y más alegre con flores. Estoy súper feliz de estar grabando este vídeo aquí en la cocina de mi casa. Como verás, el día de ayer andaba en el supermercado y me topé con estas flores amarillas. Como muchos de ustedes saben, el amarillo es mi color favorito. Y justo cuando las iba a acomodar en un florero, pensé en ustedes y en todas las veces que me han preguntado qué hacer con las flores que compran en el supermercado, cómo hacerle para que luzcan más hermosas, cómo hacerle para que les duren más tiempo. En fin, son muchas las preguntas que me hacen sobre los cuidados básicos de las flores y quise aprovechar esta oportunidad para compartirles un poquito de cómo le hago yo para siempre tener flores en mi vida. Muchas veces llegas con tus flores, tomas tu florero y simplemente las colocas. O también puedes ser un poco más creativa, quitarle el empaque y únicamente colocarlas en el florero. En este vídeo les voy a enseñar tres tipos de arreglos florales que pueden hacer con las flores del supermercado. Lo primero que debes de hacer cuando llegas con tus flores es quitar el empaque en el que vienen. Las flores muchas veces vienen con unos paquetitos de vitaminas. Si esto llega a suceder, yo te recomiendo siempre lo utilices y lo mezcles en el agua donde vas a poner las flores. Las vitaminas las debes de mezclar muy bien antes de acomodar tus flores. La medida que viene en el sobrecito es justo lo que la mayoría de los floreros necesiten. Sé que hay personas que dicen, le voy a echar un poquito hoy y otro poquito mañana. Para que funcione necesitas echarle la cantidad exacta. Lo que más me gusta de estos buquets de flores que podemos encontrar en los supermercados es que ya traen un surtido de flores. Entonces muchas veces no necesitamos el paquete que trae las 24 rosas, 10 lilis, 10 gerberas y 10 astromerias. Esto es ideal para poder hacer arreglos para disfrutar en casa. Vamos a comenzar separando nuestras flores. Es bien importante que sepamos cuántas flores de cada tipo tenemos para poder hacer algo más bonito. Incluso separarlas te va a permitir que puedas limpiar los follajes marchitos de las flores y que le puedas quitar cualquier pétalo que pueda dañar las flores. Recuerda que un pétalo marchito, una hoja dentro del agua, ayuda a producir bacteria, todo lo cual hace que nuestras flores nos duren menos tiempo. Siempre que llegues con un buquete de flores, sea que lo compraste en una florería, que lo compraste en el supermercado o que lo compraste a un vendedor en la calle, es bien importante que antes de poner las flores en agua, recortes los tallos de tus flores por lo menos una pulgada para que se abran los poros y los ductos que le permiten a las flores hidratarse y durarnos más tiempo. Si quieres saber más sobre los cuidados de las flores y cómo saber qué tipo de flor usar según el arreglo que deseas elaborar, te recomiendo mucho adquieras mi guía floral digital donde encuentras esta información y muchas técnicas más para alegrar tu vida con flores. Ya una vez después de que limpiamos nuestras flores y las separamos sabemos lo que tenemos para hacer nuestros arreglos de flores. Como puedes ver tenemos de flor de enfoque las rosas y las gerberas, de flor de complemento tenemos astromerias, tenemos de relleno solidásteris siempre viva, de follajes tenemos lederifitus porum y viene un tallo de lilis que honestamente no entiendo por qué les gusta poner un tallo de lilis en lugar de dos. Entonces como a mí me encantan las lilis y yo creo que van a ser casablanca aunque todavía están muy verdes para identificar, esta la voy a aprovechar y la voy a poner aparte en un florero, me la voy a llevar a mi recámara para que huela delicioso. Es uno de los beneficios de separar tus flores y hacerlas rendir más, puedes ver que tienes y distribuirlas en más lugares de tu casa. Esta gerbera como puedes ver también venía quebrada, la voy a poner en un florero chiquitito y la voy a poner en algún detallito ya sea en el baño o en el buró de alguna de las recámaras. Para decorar la sala de tu casa te recomiendo acomodes tus flores con los tallos largos en un florero alto utilizando la cuadrícula de la cinta adhesiva. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y con estas flores que me sobraron del florero grande voy a acomodarlas en este florerito. Fui y corté de mi jardín una varita de geranio porque siempre considero que el follajito nos ayuda a que nos quede más bombachito. Como puedes ver lo frondoso del follaje nos permite colocar poquitas flores en un florero que tiene la boca un poquito abierto. Y aunque no le puse flores por atrás, este florerito lo voy a poner en un buró en la recámara. Entonces va a estar contra pared, entonces no importa que solamente tenga flores por un lado. También puedes hacer un centro de mesa en alguna olla o ensaladera utilizando la técnica del alambre de pollo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como puedes ver con un buquete de flores mixtas puedes hacer varios arreglitos para decorar distintas áreas de tu casa. No dejes de ver el video donde te muestro cómo hacer el cilindro con flores para el regreso a clase. ¿Recuerdas que en enero te invité a participar en un reto floral? Muchas veces creemos que enero es el único mes en el que podemos incluir un nuevo hábito a nuestras vidas. Pero en realidad podemos hacerlo en cualquier momento y en cualquier época del año. Yo te invito a que si todavía no haces que las flores sean parte de tu vida, comiences hoy. Quiero hacer un agradecimiento especial a Coco González que tan linda me regaló esta hermosa blusa. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flor.